Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo estaremos bailando hasta que salga el sol que felices seremos hablando solo de nuestro amor que felices seremos hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas todo el mundo salía con unas cuantas copas de más en la fiesta de Blas en la fiesta de Blas y que están muy tontos que están muy contentos de más y que están muy contentos de más en la fiesta de Blas Zebra en la fiesta Gracias por ver el video